Tenemos 37 mil 500 375 dólares por un padrote Si tú vienes del video pasado, entonces fue el video que tuviste por aquí No, este no, este solo Vamos a ver una planta experimentada en una universidad de Texas Y el ganado ovino, o sea que para los que les gusta la creencia de ovejo Esto está perfecto Estas bejas nacieron en marzo de este año Aquellos blancos de allá atrás se usan para lana Los de pata negra se usan para carne Ellos son más bien un centro genético Según él cuenta, ellos venden genética en la región Y la producción de macho, pues obvio, como esto es de la universidad Comercial es muy poco, o sea no es comercial así tipo cuánto generan, cómo lo hacen No, lo que sí yo quiero que nos fijemos, obvio, es en las infraestructuras Que no tenemos allá, este tipo de infraestructuras que salían súper costosas Pero que igual para nosotros no tienen que ser así Si no yo más bien me las imagino en madera con alucini Y bueno, ingeniárnosla como nosotros sabemos hacerlo La idea de esto es ingeniárnosla como nosotros sabemos hacerlo Miren los comederos, que podrían ser igual en madera Y el pasillo por el medio para que pase el tractor Que es un tractor pequeño con una mixer Que ellos le ligan los alimentos 2.2 libras Algo muy interesante Piedras de sal, creo que son piedras de sal En los comederos Y los corrales van a depender de cuánto el tamaño Pero el tamaño por corral, pues ya lo habíamos comentado en otro video Pero estos son unos 2, 3, 4, 5, 6 Algunos 10 metros por 24 metros más o menos 10 de ancho por 24 de largo Ustedes pueden ver el deterioro de las instalaciones Y es porque esto es una universidad Que aquí tampoco esto es de producción así masiva Este es un peso El que me diga cuánto peso El que me diga cuánto peso Antes de que se pare Le mando una goja 1, 2, 3 El día de hoy Agrolay tiene 204 libras Estas son para lana Para lana Nacieron en marzo Nacieron en marzo Y hoy tienen 5 meses y medio Estas son para lana Y durante esos días especiales Pero lo tienen que vender con la cola y con los testigos No lo pueden castrar Porque el mercado así que funciona Y durante esos días especiales no matan O sea, solo macho ¿Qué es lo que él decía, bro? Que hay días específicos O sea, hay días feriados Religiosos Que ellos pueden vender La cabeza a 350 dólares Normalmente vale 250 O sea, esos días específicos Sube el precio Pero solamente los machos No puede ser la hembra Tienen que tener los testigos ¿Pero religiosos de qué es? O sea, como los días ¿Nusulmanes? ¿Nusulmanes? Sí Pero hay diferentes religiones Pero no es varias veces en el año Sí, bueno, son fechas en el año Sí Varios días específicos al año Vaya dato interesante El que se acaba de tirar el guante Pero las que son cortas No toman necesidad de contar Ok, vamos a explicarle un poquito sobre la dieta Que le dije que se la ligan en la mixe Tiene alfalfa Tiene hojuelas de maíz Que fue el que vimos en otro capítulo Que sale por el canal De los bovinos Y tiene DGS Que se lo aplicamos más adelante Esto Todos juntos En los comederos Llegan hasta allá Otras instalaciones completamente diferentes A las que vimos allá Que ya tienen sombra Están completamente en el sol Recuérdense que estamos en Texas Y ahora mismo a unos 37 grados más o menos O sea que Tubos Malla Ovejera Esa que tenemos allá No le encuentro mucho la diferencia Lo único diferente Es que aquí hace calor Con cojones Y me llaman mucho la atención No sé Los bebederos Quiero enseñárselos Creo que voy a preguntar A ver si puedo entrar A ver Los bebederos Porque me parecen Que son diferentes Miren las instalaciones Cómo son Las instalaciones Daniel David Algo Algo que Que agrega aquí Ojo al otro dato Perturbador O interesante Ustedes ven aquella llama Que está allá Le preguntamos Que por qué tiene llama Entonces ellos dicen Que la llama Ollentan a los perros O sea Las llamas Ahuyentan a los alrededores Entonces Llevamos dos datos En este video Y todavía no va a pasar el video Dense Denle like Suscríbanse Pórtense bien Después no me pregunten Por qué yo no estoy subiendo contenido Denle like Por Dios Miren a María Chimeando Que yo no le tiro una foto bien Ni nada Ni nada Mirenla ahí Mirenla No sabe tirar fotos Mirenla Mirenla Yo te conozco Chimosa como ella sola Las mejores fotos del viaje Este muchacho me llena de orgullo La tiro yo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Otro dato que tenemos Es por ejemplo Ese macho que se ve ahí Tiene 300 libras Y eso por qué nos interesa Y eso por qué nos interesa Yo le pregunté Los hembra de los que no se veía Y ya ustedes pueden hacer los cálculos Más o menos Ahí Esto es para esta raza Y este tipo de explotación Que ellos tienen Tampoco vayan ustedes a confiarse De nuevo Las instalaciones Las instalaciones de esta gente Absolutamente Absolutamente Todos son impresionantes Yo no estoy acostumbrado A ver esta cantidad de tierra Miren Otra cosa que quería enseñarles Es que un macho Es a 1.25 la libra comprado Entonces Si ese que tiene Allí el padrote Tiene 300 Por 1.25 375 dólares Por un padrote ¿Está bien? ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¿Está caro? Yo creo que en República Dominicana Son más caros Comenten ahí abajo Los que crían ovino Yo creo que allá son más caros Ah Y no pude chequear los bebederos Pero Le voy a tomar una foto De cerca Para que aquí salga Aquí abajo Aquí Y bueno Eso fue todo Una finca de ovinos En Texas Hasta aquí El video de hoy El viaje a Texas Ustedes saben Que fue más de un video Es decir que Si ustedes No han visto Los otros videos Por aquí te sale uno Seguro De este mismo viaje Estuvimos visitando Muchas fincas Fuimos incluso A universidades Hicimos tours Diferentes Completísimos de temas Muy interesante Porque no solo hablamos De bovinos Sino que también Ovinos Y demasiada información Así que Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!